Bueno, hemos elegido la pintora Natalia Goncharova, fue una pintora rusa que nació en 1881 y murió en 1962. Su cuadro más principal es el ciclista y su trabajo rellenista posterior. Como líderes del futurismo de Moscú organizaron charlas provocativas y estudió escultura en la Academia de Artes de Moscú, pero comenzó a pintar en 1904. Voy ahora, en lo referente a su obra, es uno de los mayores exponentes del rayonismo, que en vez del cubismo, forman raya, es con raya. Bueno, de las fotos, cada una de las fotos es de cada uno de los estilos, aquí es donde se ve el rayonismo con mayor talidad. Esto es un otro retrato, esto es un otro retrato, pero tiene otro estilo. Y aquí es donde se ve que es con raya. Eso de rayonismo.